Muy buenas noches, casi mil nuevos positivos en las últimas 24 horas en la región, es decir, en un solo día se han doblado los contagios. De los nuevos infectados, 21 corresponden a Lorca, 18 a Águilas, 13 a Totana y 12 a La Mande, Murcia y el resto, como saben, están repartidos por las diferentes localidades. Datos de lo más preocupantes a los que se suma el fallecimiento de una mujer de 76 años, por tanto ya son 1.776 las personas que han perdido la vida por COVID en la región desde que comenzó la pandemia. Por su parte, los ingresos también aumentan. Según los últimos datos, hay 143 personas hospitalizadas, de las cuales 34 están en la UCI. A destacar que esta cifra de nuevos positivos no se alcanzaba desde enero, algo que aumenta la incidencia en más de 40 puntos en un solo día. Precisamente ese aumento de contagios frena las comidas y cenas de empresa. Los restaurantes tienen hasta un 50% de cancelaciones, lo que se traduce en pérdidas para los hosteleros del 70%. Para que se hagan una idea, en un día fuerte pueden perder hasta 5.000 euros. Ojo, porque la oleada de cancelaciones hace que los hosteleros se planteen cobrar las reservas. Cancelación tras cancelación. Sí, ya la cancelamos. ¿Cuántos serais? Como 18. Los hosteleros se frotaban las manos con las reservas de Navidad, sin embargo, tendrán pérdidas de hasta el 70%. Hoy han llamado, que era para mañana, pues la han anulado. Esta semana, pues como 8 o 10 en cada local. Se están anulando por el aumento de contagios. Porque con esta situación que está pasando no se puede. Tampoco veo necesario cancelarla, o sea, a lo mejor sí se puede atrasar o hacerla cuanto antes. Como dato, en un día fuerte podrán perder hasta 5.000 euros. Si cancela a todo el mundo va a ser un caos absoluto, vamos. Y es que hablamos de que están teniendo entre un 30 y un 50% de cancelaciones. Una mesa de 15 que se te quede en 6 o en 5 o que de golpe se quede en 0. Sobre todo se están echando para atrás grupos de casi 30 personas. Siendo una empresa en la que hay muchos trabajadores, pues nunca te puedes fiar, la verdad. Hay reservas y cancelaciones de última hora, pero también dudas. Porque somos muchos, entonces pues no sabemos. ¿Cuántos sois? Somos 20. Lo que está claro es que será una Navidad de cambios continuos, depende de la evolución de la pandemia. Y nos vamos ahora hasta Águilas porque la lluvia tiene en alerta a todos los vecinos. Hay calles en las que se suelen inundar locales y viviendas. Es el caso de Soraya. Cuando llueve le entra casi un palmo de agua. Su puerta es de madera y está destrozada. Además asegura que la humedad que le produce le ha llegado a crear plagas de pulgas y mosquitos. A Soraya le entra agua en casa cada vez que llueve. Esto se inunda, se nos mete el agua dentro de la casa y pues era para ver si había una solución. Algo que le crea humedades en la puerta y hasta plagas. Sí, de pulgas y mosquitos. Coge mucha humedad y es madera y pues claro, si cada vez que llueve se te mete dentro... Tiene que tirar los muebles. El problema es que en esa calle se acumula el agua que discurre desde la zona alta del barrio. Medidas, para eso, que es verdad. Y así pues invitaríamos que bajara todo el agua con toda la fuerza que baja por aquí. Nos desplazamos ahora de la calle Alcantarilla hasta Conde de Aranda y los vecinos nos hablan del mismo problema. La heladería se inunda entera, hubo varios locales que también pasaron lo mismo. Que los sumidores estos son muy chiquitillos y chupan poco. Fíjense cómo queda la calle cada vez que llueve. La última lluvia fuerte estuvimos con cuidado, levantamos todas las cosas que hay en el suelo por si acaso. Es verdad que solamente hay un sumidero en mitad de la calle y es muy pequeño. La calle es muy grande. Hace unas semanas se inundaron varios locales y ojo porque también se crean hundimientos en el suelo. El suelo no está recto, que ya se ve realmente que es la misma zona que no está recto, pues lógicamente no. Es un peligro. El ayuntamiento lo está arreglando pero los vecinos temen que se vuelvan a repetir estas imágenes. Y las nuevas generaciones del Partido Popular han elegido a Antonio Sánchez como presidente en Lorcan de la formación juvenil. Lo han hecho en un congreso que han aprovechado para denunciar un grave retroceso en políticas de juventud. Además, piden un plan para que Lorca vuelva a ser una ciudad atractiva para los jóvenes. También reivindican unas instalaciones céntricas para albergar una sede para los colectivos juveniles. Un día que definen desde el Partido Popular como un antes y un después. Mi equipo va a trabajar por todos los jóvenes lorquinos y también por los que nos necesitan, como se ha venido siempre haciendo hasta ahora. Hoy va a marcar un antes y un después. Y eso va a ser gracias al trabajo de Antonio Sánchez y de un gran equipo que hoy va a salir elegido de este congreso. Son jóvenes moderados, responsables, trabajadores, que tienen una idea muy clara de que lo que necesita España son gobiernos de libertad. Es el futuro y el presente de nuestra organización y de este país. Y vayan preparándose porque el fin de semana que viene podremos disfrutar de varias actuaciones de lo más navideñas. Sin ir más lejos, el viernes 17 en la Plaza de España a las 7 y media de la tarde contaremos con la presencia del carillon Navidad en el que los personajes imitan a los muñecos que salen de los relojes con una gran escenografía. Ya el sábado a la misma hora y en el mismo lugar disfrutaremos de la actuación del grupo flamenco Raya Real. Las entradas se podrán adquirir desde este mismo lunes en las taquillas del Teatro Guerra. Son totalmente gratuitas, pero eso sí, el aforo es limitado. Atención porque desde el Ayuntamiento aseguran que solo se entregará un máximo de cuatro entradas por persona. Y apunten esta fecha, domingo 12 de diciembre a las 12, sí, mañana es el día en el que se inaugura el Belén del Orca en el Palacio de Guevara. Este año tendrá 400 figuras y adquiere protagonismo el Imperio Romano. Ya saben que se ubicará en la parte central del patio, porticado en una superficie de 36 metros cuadrados. El Belén estará presidido por dos templos escalonados. En la parte superior, sobre una meseta de más de 3 metros de altura, se recreará la construcción más llamativa inspirada en el Panteón de Agripa, yerno del emperador Augusto, bajo cuyo mandato nació Jesús. Bien, pues también podremos disfrutar de otras actividades como el concurso de tarjetas navideñas para alumnos de primaria Música ante el Belén, que contará con la participación de seis grupos desde el 26 de diciembre al 2 de enero y visitas al Belén municipal. Por cierto, que a partir del 23 de diciembre y hasta el 6 de enero, tanto en horario de mañana como de tarde, estarán disponibles las visitas al Museo de Belén de San Roque. Por supuesto, se celebrará el acto de exaltación belenista el 4 de enero en el Centro Cultural de Lorca, a partir de las 8. Y están viendo en pantalla el tiempo para lo que queda de fin de semana y el principio de la semana que viene. No se esperan vientos y las temperaturas máximas rondarán los 20 grados. Eso sí, cojan el abrigo porque las mínimas serán de 10 grados. Pues hasta aquí las noticias. Recuerden que mañana hay más información con José Ángel Ayala. Que disfruten del fin de semana. Hasta el lunes. Chau.